El gran número de refugiados que siguen llegando a Europa es el tema principal de la Cumbre Europea, que se celebra este jueves y viernes en Bruselas. La Comisión Europea ha pedido a los 28 que aumenten su ayuda financiera, porque hasta ahora, dicho el vicepresidente primero, Franz Timmermans, se ha quedado muy por debajo de lo que se necesita. Ahora los Estados miembros tienen que debatir de una manera honesta mañana en el Consejo Europeo y poner en práctica lo que prometieron el 23 de septiembre. En eso insiste la Comisión y eso es lo que Jean-Claude Juncker pedirá mañana. Ya hemos hablado y es hora de pasar a la acción. Bruselas propuso dedicar unos 800 millones de euros adicionales este año y 900 millones más el año que viene. Otro de los puntos más controvertidos es el Convenio de Dublín, un acuerdo por el que se establece a qué Estado corresponde examinar la solicitud de asilo según las circunstancias de acceso a los Estados miembros. Normalmente es el primer país de la Unión al que llegan.